Llega Sambord este fin de semana de la Fórmula 1, Países Bajos, un circuito con historia. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1. Quiero decirles que cuando hablo de historia, hablo de la primera foto registrada de 1952, por ejemplo, cuando se estrenó en las playas del Mar del Norte este circuito fabuloso, carrera que ganó Alberto Ascari en aquellos años 50. Pero ustedes tienen que entender dónde está, visualmente entender este circuito. Y cuando uno lo mira desde arriba, da cuenta de que efectivamente está a metros de la playa, este es el cordón arenoso, acá está el mar, este es el Mar del Norte, y aquí están los médanos. Los montículos de arena que hoy tienen desarrollos inmobiliarios turísticos alrededor del circuito y esta es la versión actual del circuito, un poquito más acotada que la versión original que entró en juego en 1952. Pero que esos médanos, esas dunas, le dieron las características más importantes. Entre las características más importantes que tiene este circuito son las curvas peraltadas, las curvas en altura, las curvas con desniveles. Vamos por partes. Versión de 1952, muy típico de la época. Los circuitos de los años 50, 60, aquellos que nosotros decimos circuitos de culto, tenían curvas muy abiertas, de alta velocidad, eran sumamente veloces en todo su promedio, con una recta, en este caso, principal, que es la que se respetó históricamente y que incluso se respeta hoy. Versión de los años 50, que fue modificándose, que fue perdiendo un poquito de velocidad porque era realmente muy riesgoso. La curva panorama nacía en una segunda versión del circuito. Si observamos acá arriba, tercera versión del circuito, aparece una chicana muy suave para bajar un poquito más en el sector que en aquel momento respondía al nombre de Honden Black. Toda esta parte después se iba a ir y toda esta parte después se iba a sostener en la versión que conocemos hoy. Después aparece una curva mucho más pronunciada, se le pone el nombre a una tabacalera, tan típico de esos tiempos, y esta es la versión que se utilizó en gran parte de los 70 y gran parte de los 80, por lo menos hasta 1985. Nunca redujo su riesgo. Incluso en 1973 en este circuito se dio la muerte de Richard Williamson, la cual recordaremos en otro video, pero se le puso topes todas las veces que se pudo y hasta que en 1985 quedó tan betusto que se sacó de circulación. Se le sacó el circuito a los neerlandeses y cuando volvió en el año 2021, la versión original era que el circuito volviera en 2020, pero la pandemia lo hizo imposible, vino con esta versión. Con una versión que tiene 4 kilómetros sin fracción, igual a la versión original, pero se metió para adentro. Acorde a estos tiempos, con una incidencia aerodinámica mucho más fuerte, con curvas de agarre mecánico mucho más fuerte, pero con una característica que no perdió, las subidas y las bajadas, y las curvas peraltadas, porque esta curva número 3 y esta curva número 14 siguieron siendo peraltadas. En el caso de la curva número 3, incluso ganó un poco más de peralte que la versión de los años 50. ¿Por dónde quiero pasar en esta oportunidad a la hora de hablar de la historia de un circuito? Quiero pasar por la figura de este hombre, Henry van Halpen. Henry van Halpen, ustedes dirán, ¿quién es? Fue alcalde de Sandborg, era un fanático de los deportes y era un fanático del automovilismo. A él le debemos el circuito, porque él impulsó desde el Estado la construcción de ese circuito, pero no fue fácil, porque eran tiempos difíciles. Quiero mostrarles algo previamente. Sandborg, en 1939, ya había tenido una carrera, y la había tenido bastante más lejos de la playa. Este es el plano original del circuito que se utilizó una forma de 8, asimétrico, pero 8 al fin, que estaba en la zona más urbanizada. La playa estaba de aquel lado y el circuito que hoy conocemos iba a estar allá. Pero se metió en la ciudad en 1939, se hizo carne en los pobladores del norte de Europa y se hizo carne en un lugar turístico, que tenía como atracción carreras de autos. Pero aparece un plano mucho más desafiante en los años 40. En los años 40 aparece este plano, la traza de un circuito que desafiaba a los médanos, la traza de un circuito que desafiaba las dunas, que se metía bien en el corazón de la playa. La recta principal, ustedes ven, coincide justamente con la salida al mar tal cual lo conocemos hoy. Hubo un problema en Europa, la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, a lo largo de la playa, voltearon todo lo que se parecía a civilización y lamentablemente montaron todo un mecanismo de defensa para un eventual ataque marítimo inglés, cosa que después con el tiempo iba a llegar. En el mientras tanto, la ocupación alemana, este hombre, este alcalde, seguía pensando en la posibilidad de montar, porque en algún momento la paz iba a llegar, eso por lo menos era lo que suponía, un circuito. Se le ocurrió una idea en tiempos de ocupación. Él no podía hacer nada contra los nazis, no podía hacer nada contra los ocupantes alemanes en ese momento. Pero se le ocurrió una idea para que el Estado alemán empezara a patrocinarle esa idea de circuito. Y les dijo, ¿cómo unir todas las postas defensivas que tenía Alemania en el norte del continente, si no era con un asfalto en línea recta, que respondía con el tiempo al nombre de para de Estrace, Estrace es calle, avenida. Y esta recta que se permitió trazar en tiempos de guerra, después fue utilizada en tiempos de paz para que sea la recta principal y la primera comunicación con la curva número uno del circuito que respondía al nombre de Tarzán. En medio de la tragedia de la guerra, una historia de alguien que con visión se alineó temporalmente a quienes eran hasta sus propios enemigos de su propia ciudad, pero terminó trazando con el patrocinio de los ocupantes esa línea que después iba a ser el esqueleto del circuito. Aclarar que la mano de obra era mano de obra desocupada de holandeses que habían quedado a la deriva después de la ocupación alemana. Aclarar que incluso parte de la mano de obra era gente que lamentablemente podría haber terminado presa por cuestiones políticas y de alguna manera le dio refugio, le dio contención para la construcción de ese circuito. Volvió a la paz y esta es la mejor parte de la historia. Y esta curva Tarzán es la que hoy tenemos acá. Esta es la versión actual. Observen que la curva Tarzán siendo la número uno tiene un pequeño peralte en la entrada. Después tiene un radio de giro constante, pero tiene un pequeño peralte, una pequeña subida en la entrada lo que la hace realmente desafiante y exigente. Esta curva Tarzán estuvo siempre en el circuito. Y ustedes se preguntarán ¿por qué se llama Tarzán? Cuando empezaron a construir el circuito como se ve acá a desafiar los desniveles del terreno le tuvieron que comprar los terrenos al dueño original. Y el dueño original donde iba a ir la curva número uno era un hombre muy robusto y no quería vender las tierras. La negociación fue muy compleja, fue muy difícil. Era tan robusto y tan duro en su manera de negociar que le decían Tarzán. Porque ya en aquella época estaba de moda el personaje de la tele. No sé si todos lo vieron, pero la versión original de Tarzán para la televisión era interpretada por un adoro olímpico norteamericano que respondía el nombre de Johnny Westmiller. Y a ese hombre tan difícil de negociarle sus terrenos le pusieron Tarzán y por eso el nombre de esa curva. La cuestión es que lo lograron y aparece otro personaje de la historia que era Winalda, la esposa del alcalde de Sambor que en 1948 en una prueba fuera de calendario regular pero con las normas de la Federación Internacional sirve para llevar adelante la primera carrera formal. Y acá está la inauguración. inauguración que nos muestra algunas imágenes por ejemplo. Esta. Esta es la curva número 3. La curva John Hugenholz que fue el creador de todo el resto del circuito. Hugenholz pensó entre otras cosas un peralte para la curva número 3. Ahí después viene el resto. Curva número 3 que hoy viéndola desde el otro lado la foto anterior está sacada desde allá. Esta foto está sacada desde el otro lado. Los autos vienen así y muestran un peralte en la curva número 3 en una curva que fue amplificada que fue un poquito ensanchada adaptada a los autos que hoy corren en la Fórmula 1 y que hoy nos presenta esta versión. O esta otra versión. Esta es la versión de la curva número 14 que también nació peraltada pero no tanto como vino después. La curva número 14 es la Ari Lujendik. Lujendik fue un piloto neerlandés que entre otras cosas ganó muchas pruebas de resistencia y especialmente dos. La carrera de Ñanápolis y por eso esa curva número 14 lleva su nombre. Un circuito que hoy tiene un enorme desafío y con esto cierro. Desafíos que son los pados nuevos donde van los Hospitality un circuito que tuvo que ser completamente renovado no sólo para volver a la Fórmula 1 en 2021 sino ahora para prolongar su contrato asegurar Joe que es lo que está necesitando la Fórmula 1 antes, durante y después y para eso infraestructura de última generación. Por aquí pasamos un poquito por la historia de Sambor desde 1952 vigente en la Fórmula 1. Ha sido un placer y muchas gracias como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!